Hola, bueno, ahora te quiero hablar un poquito de la moda en los hombres, ¿no? No tanto como la moda, sino la forma que tú te puedes vestir de una manera clásica, ¿no? Porque a veces los hombres y las mujeres, ¿no? A veces no sabemos cómo vestirnos para determinada ocasión. Entonces lo ideal es que tengas un terno de preferencia de un solo color y oscuro, ¿no? Con eso vas a quedar bien a donde vayas. Una camisa blanca, todo en un solo color, ¿no? Por ahí unas rayitas, pero de preferencia en esos tonos. Yo te digo, yo trabajé una vez en una empresa americana donde todos los vendedores tenían que tener terno negro y camisa blanca. Era obligatorio. Con eso estás bien a donde vayas. A donde tú vayas, estás perfecto. Eso es lo básico. Ahora, los detalles. Por ejemplo, no te vas a poner unos zapatos negros con medias blancas. Eso jamás, ¿no? Dice mucho de tu persona. O, por ejemplo, en Inglaterra tienen la costumbre que después de las seis de la tarde una persona que se pone zapatos marrones como que no está muy bien visto, ¿no? Entonces, de preferencia, los zapatos marrones después de las seis de la tarde. ¿Sí? Prohibido. Prohibido. Prohibido, prohibido, prohibido. Acá tengo mi inglés que me está dictando. Entonces, zapatos marrones después de las seis de la tarde, prohibido, ¿no? Bueno, son detalles, ¿no? Pero que hacen que si tú, no sé, quieres cerrar un buen negocio, conocer gente high life, que te tomen en serio en algún tipo de evento, entonces, tú sabes, la ropa dice mucho de las personas, ¿no? Entonces, es agradable. También un hombre con gemelos. Acá se usan muchísimo los gemelos. La camisa con gemelos, ¿no? Y, bueno, por el clima siempre un abrigo, ¿no? Un abrigo sobre el terno. No estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a usar ese tipo de ropa, pero acá sí. Una que te da elegancia y otra que por el frío, ¿no? Porque normalmente tú vas a una casa, a un restaurante, a un lugar, y lo primero que te piden es tu abrigo. Seas hombre o seas mujer, ¿no? Para que tú puedas pasar. Tienes un lugar así como este, mira. Eso lo tienen todas las casas, todos los restaurantes, todos los lugares, para que tú dejes tu abrigo. Y estás dentro de la reunión del restaurante con tu terno, ¿no? Salvo que haga mucho calor, ¿no? Pero tú sabes, en invierno hay calefacción y en verano está, pues, fresco. Bueno, espero que ese pequeño detalle te haya ayudado mucho para cuando vayas a algún lugar de Europa estés elegante y puedas hacer un trato, un negocio para que te tomen en cuenta más seriamente, ¿ok? Bueno, espero que te suscribas, espero que me hagas un comentario y si tienes algún otro tema que te interese de acá de Alemania, yo gustosa te puedo hacer un video especialmente para ti. No, 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 no